Ya que usted está al frente del hospital, ¿cómo está marchando el hospital? ¿Por qué usted lo tiene? Luego de nuestra llegada al hospital, el hospital ha comenzado a fluir continuamente. Se han ido resolviendo todas las pequeñas eventualidades que tenemos. Hay otras que están en proceso de solución, pero en sentido general el hospital ha ido marchando satisfactoriamente. Se hablaba de deuda, ya se ha ido resolviendo ese proceso. Sí, claro. El hospital, tú sabes que viene arrastrando una deuda de hace muchos años y que se fue incrementando, fruto de muchas situaciones que se dan dentro del hospital, pero que hemos podido ir reduciendo gradualmente. Sabes que tenemos poco tiempo, pero gracias a Dios y a través de algunas diligencias que se hicieron se pudieron hacer un descuento considerable en la deuda. Respecto a las cancelaciones, ¿no han seguido las cancelaciones? No. Actualmente las cancelaciones están paradas. Estamos haciendo el levantamiento de todo el personal. Solamente se está evaluando el personal que tiene algún tipo de problema de indisciplina, de ausencia, para considerar su futuro desvinculación. Su llegada ha cambiado mucho el hospital. Sí, señor. Gracias. Yo siempre estoy preparada para lo que sea. Me ha gustado, ¿eh? Gracias.